Después de los grandes Wonderful 101 y Odioneta 2 para Wii U, Platinum Games nos trae una nueva IP a Nintendo Switch. Astral Shame fue presentada en un Direct este mismo año y rápidamente llamó la atención de todos los usuarios de la consola híbrida de Nintendo. No solo por su estilo gráfico, sino también por su gameplay innovador y el tema que nos presenta. ¿Cumplirá las expectativas de los fans o quedará en olvido como ARMS? Yo soy Franco y te lo contaré en esta Gecko Review de Astral Shame. Dirigido por Takahisha Taurá, quien fue el diseñador principal de Niri Automata, supervisado por Hideki Kamiya, quien fue el creador de Bayonetta y Devil May Cry, y con el diseño de personajes por parte de Masakazu Katsura, Astral Shame tuvo un Dream Team en el equipo de desarrollo, prometiendo un juego de altísima calidad y hypeando a todos los fans de Nintendo. Pero empecemos por la historia, Astral Shame se ubica en un 2078 donde después de la caída de un meteorito en la tierra, los humanos están al borde de la extinción. Los supervivientes de este desastre se retiraron a una isla artificial llamada el Arca, donde tomaremos el papel de uno de los gemelos Hogwarts, miembros de Neuron, una división especialista de la policía del Arca, que se encarga de investigar unos misteriosos portales interdimensionales que han aparecido desde la caída del meteorito de donde han empezado a salir unas criaturas llamadas quimeras, las cuales corrompen con materia roja todo lo que toca. Las quimeras empezaron a raptar humanos, llevándolos a su dimensión y plano astral. Tu misión como miembro de Neuron es proteger a las arcas de las quimeras, resolver las desapariciones de humanos y cerrar estos portales interdimensionales. Pero como las quimeras son criaturas muy poderosas, las fuerzas de Neuron usan a los Legends. Estos son quimeras sometidas por armaduras y cadenas astrales conectadas a Legatus, herramienta que usaremos para manejar a nuestros Legends. A diferencia de otros juegos de Platinum Games, en Astral Shame solo tendremos un botón para atacar, y diferentes armas que le dan variedad al estilo de combate. Como buen policía, el arma principal que tendremos es el bastón. Con este podemos realizar movimientos rápidos y combos básicos que nos sirven principalmente para enfrentar a varios enemigos a la vez. La pistola sirve para realizar ataques a larga distancia o enemigos voladores que estén fuera de nuestro alcance. Por último, tendremos la espada larga, que si bien vuelve más lento a nuestro personaje, sirve para hacer ataques más potentes. Sobre todo, la recomiendo para jefes o enemigos grandes. Como todo buen juego de Platinum Games, podremos realizar diferentes combos gracias a la sincronización con nuestro Legion, presionando el botón ZL en un momento preciso. Además, si esquivamos un ataque enemigo en el último momento, tendremos la posibilidad de realizar un contraataque muy similar a Mier Automata. Si bien al principio puede ser algo difícil acostumbrarse al ritmo del gameplay, una vez domines estas mecánicas, podemos encontrar un gameplay muy bien trabajado hasta el más mínimo detalle. Pero la acción no solo ocurre en la ciudad, pues podemos transportarnos al mundo astral, donde no solo encontraremos enemigos más poderosos, sino que tendremos que resolver puzzles muy al estilo de The Legend of Zelda. Y si bien no son tan complicados, sí le dan cierta variación interesante al gameplay. Otro elemento muy importante es la investigación. Parte de nuestra labor como policía es resolver los diferentes casos que podrían estar relacionados con las quimeras y el mundo astral. Para esto tenemos la posibilidad de interrogar a las personas que han estado presentes en este tipo de eventos. Ellos nos darán pistas claves que iremos apuntando en nuestras notas. Es muy importante prestar atención a lo que nos dicen las personas en la ciudad, pues al finalizar las misiones de investigación, nuestro gemelo nos preguntará sobre lo que hemos averiguado, y según las respuestas será nuestra calificación final del nivel. Los Legends son esos personajes que nos acompañarán y combatirán con nosotros a lo largo del juego. Y como les conté al principio, estos son quimeras que han sido capturados y domados por los humanos gracias a las armaduras desarrolladas por Neuron. Cada uno de los miembros de Neuron tiene su propio Legion, pero por circunstancias de la historia estos se revelan y nuestra misión es capturarlos y enlazarlos a nuestro legatus. Hay distintos tipos de Legion. Tenemos espada que es con el que iniciamos, es equilibrado y su especialidad es el ataque cuerpo a cuerpo debido a que tiene una espada en sus brazos. También tiene otras habilidades como detener ataques y abrir puertas por medio de tajos, hackear información de dispositivos como cámaras y limpiar a las personas contaminadas por la materia roja que dejan las quimeras. Flecha es especialista en ataques de larga distancia y muy útil para enemigos voladores. Con él podemos utilizar un arco que nos sirve para asestar disparos en los puntos débiles de los enemigos o activar switches al momento de resolver pasos. Puño es tipo tanque, muy pesado y lento, pero poderoso y con alta probabilidad de realizar ataques críticos. Puede arrojar objetos a los enemigos, abrir puertas atoradas y nos permite meternos dentro de él para realizar ataques más poderosos. Bestia es una especie de lobo y el más rápido de todos. Podemos montarnos en él para esquivar ataques enemigos automáticamente y recorrer distancias con peligros en poco tiempo. Este Legion es muy útil en los niveles de investigación, pues cuenta con la habilidad de alfatear objetos clave y rastrearlos hasta que los encuentre, así como la posibilidad de desenterrar objetos. Por último encontramos al Legion Hacha. Este tiene la habilidad de protección y si bien es el más lento de todos, sus ataques son muy poderosos. Con sus movimientos especiales podemos generar un campo de fuerza y protegernos de los ataques. También puede abrir puertas de energía, incrustando su hacha y explotándola. Nuestro Legion ataca automáticamente, pero dejando presionado ZL, podemos moverlo con el stick derecho para indicarle a qué enemigo debe atacar. Gracias a las cadenas que nos unen a nuestro Legion, podemos realizar otro tipo de movimientos, como encadenar a nuestros enemigos si le damos la vuelta a nuestro Legion, atrapar alguna quimera que nos hayan vestido para luego arrojarla y causarle mucho daño, o para que nuestro Legion nos jale a otra plataforma que no podríamos alcanzar por nosotros mismos, pues el juego no te da la opción de saltar. Todos los Legion cuentan con un árbol de habilidades, donde podemos mejorarlos en ataque o defensa, y también agregarles técnicas y elementos nuevos, que sirven sobre todo para los niveles de dificultad más avanzadas. La estación de la policía sirve como el hub del juego, donde podremos interactuar con los otros personajes y realizar diferentes actividades. En el gimnasio podremos entrenar a través de tutoriales que nos enseñan los movimientos más importantes del gameplay. Tenemos la enfermería, donde podremos comprar medicamentos que nos servirán para restaurar nuestra vida durante el combate. La armería, donde tendremos la posibilidad de mejorar nuestras armas y el legatus. Nuestra computadora, donde guardaremos nuestra partida y tendremos la posibilidad de jugar niveles anteriores, además de encontrar información que no nos cuentan en historia. Vestidores, donde podremos customizar a nuestro personaje desde la ropa que usa, hasta el estilo de pelo y color de ojos y piel, así como accesorios como gorros, lentes, máscaras y más. Por último tenemos la estación de Legion, donde tendremos que darles mantenimiento limpiándolos de la materia roja que adquieren durante el combate. Aquí también tenemos la posibilidad de cambiarles el color de la armadura que iremos encontrando en la aventura. Entre los puntos negativos, mi única queja en cuanto al gameplay ha sido la cámara. Cuando te encuentras en lugares muy cerrados, la cámara tiende a perder el foco de la acción y tienes que moverlo manualmente con el stick derecho. El juego viene doblado totalmente en español en cuanto al texto, y en el audio viene en inglés y en japonés. Pero yo no recomiendo ponerlo en japonés, porque en el doblaje de inglés hay algunos fallos de sincronización en cuanto al movimiento de boca y lo que están diciendo. Lo que sí les digo es que no se asusten mucho si al principio sienten muy pesados los controles. Si bien la curva de aprendizaje es un poco pesada, una vez que le agarras el truco al gameplay, el juego se vuelve tan fluido como otros como Bayonetta 2 o Nier Automata. En conclusión, Astral Chain es una buena propuesta que nos trae Platinum Games a Nintendo Switch con una combinación de hack and slash, puzzle y RPG. Que no solo nos trae mecánicas muy buen pulidas y gameplay innovador, sino también una interesante historia cyberpunk con muchas intrigas y misterios que resolver. Personalmente recomiendo mucho Astral Chain a todos los pesadores de Nintendo Switch, pues es uno de los imprescindibles en la consola. Recuerden que en el canal tenemos un gameplay del título donde mostramos al detalle más elementos del juego. Y no se olviden de suscribirse porque se viene mucho más aquí en Gecko Game Pass. ¡Suscríbete al canal!